Cuando Sagitario se equivoca en el amor, es el último en enterarse porque Sagitario es de los que es capaz de recorrer mucho tiempo en la senda equivocada sin darse cuenta de que el amor que escogió no lo lleva a donde él quiere ir. Como ellos se disfrutan mucho el camino de la relación, a veces se olvidan para qué fue que la iniciaron, pierden los objetivos y entonces, distraídos, no se dan cuenta que están caminando por una senda ellos y su amor por otra. Y después le echamos la culpa a Cupido, querido Sagitario, y decimos, me equivoqué, no era el amor que me correspondía. ¿No será que tú perdiste el rumbo? Por eso el amor, querido Sagitario, es algo que tú debes cultivar todos los días. Es algo que debe tener la fuerza inherente de un dos de espadas. Caminamos juntos, juntos, preparados los dos, listos y prestos para nuestra función, pero juntos, porque si no, una de las dos espadas va para un lado y la otra pierde su dirección. Y así es como Cupido luego termina equivocado, querido Sagitario.